que cada uno en su conciencia asuma sus responsabilidades. No el Perú ni 17 países comprometidos con la democracia. Libertad para el presidente Castillo, ¿cómo pueden hablar de democracia si tienen al presidente constitucional preso? La señora presidente constitucional de mi país asimió conforme al proceso y a la constitución peruana. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí. Y es que el presidente, mejor dicho el canciller peruano González Olaichea, dio cátedra en la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, la Asamblea y Consejo de todos los estados de América se reunieron en una reunión para discutir los temas de Venezuela. Hablaron sobre Nicolás Maduro y sobre el posible fraude que hubo. El presidente, mejor dicho canciller peruano, cuando tuvo la palabra, arremitió contra todos los que votaron en contra de revisar las elecciones en Venezuela, ya que hubo más de 17 que votaron que no revisen las elecciones en Venezuela, 11 que se abstuvieron y 5 ausentes. Esto causó mucha polémica en el Consejo de las Naciones Unidas, ya que el canciller recriminó a todos los que votaron de esa forma. Pero luego de este incidente, hubo una peleaza, ya que un manifestante o representante venezolano recriminó al canciller peruano por qué hablaba de democracia si en su país Dina Boluarte no estaba en la presidencia democráticamente y pidió liberación de Pedro Castillo. Primero escuchemos y luego hagamos el análisis. Entonces, lo que corresponde, porque al final de cuentas le estamos dando la razón a nuestros electores, a nuestros jóvenes, que no nos creen. A los políticos, a los diplomáticos, a los representantes, ya están las encuestas. Nos repudian, en muchos casos, para decirlo con claridad, porque no somos coherentes. Entonces, decimos una cosa adentro, en petit comité, según la audiencia, y venimos acá y nos absteremos o votamos en contra. ¿De qué votamos en contra? De que sean verificadas. Ni siquiera se le quitó el párrafo al cual usted le dedicó, señor presidente, casi dos horas para persuadirnos y no aceptamos una verificación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar mañana? ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Se va a aumentar la presión en la calle, van a haber más muertos, se va a interpretar políticamente como una victoria del régimen. Y de esos muertos, los 17 que votamos, no somos responsables. De esas persecuciones, del aumento, de esas encarcelaciones y deportados, no somos responsables. Que cada uno, en su conciencia, asuma sus responsabilidades. Mejor dicho, lo que han aprobado otros. No nosotros, no el Perú, ni 17 países comprometidos con la democracia. Libertad por el presidente Castillo, libertad por el presidente Castillo, ni la asesina, libertad por el presidente Castillo. ¿Cómo pueden hablar de democracia? Si tiene al presidente constitucional preso. La señora presidente constitucional de mi país asignó conforme al proceso y a la constitución peruana. Ahora, es más, voy a hacer esta aclaración, ya que el señor presidente no ha puesto orden conforme al reglamento. Hubo un representante ausente, que encontrándome en una esquina, en una reunión, me dijo, es muy fácil la solución con ustedes, entrégame a Castillo y mando un avión por él. Lo tengo en chat, señor presidente. Yo con esa pausa de personas, curtí estos ambientes, dije, ok, preséntame una nota verbal. Que nunca llegó. Y, dicho se de paso, cuando se apresó al señor Castillo por violar flagrantemente la constitución del Perú, pasó por todos los exámenes médicos legistas. Ni siquiera la esposa, la señora esposa del señor Castillo, dijo que se lo había rasguñado. No hubo nadie en el mundo. Ni siquiera, yo le he preguntado al señor secretario general de una reunión, ni siquiera una persona, ni peruana ni extranjera. Sin embargo, a los cuatro días, llegaron tres comisionados de esta organización para verificar el estado de salud del señor Castillo. Turismo político e ideologizado. Y así como pudimos escuchar, el presidente, mejor dicho el canciller de Perú, González Olaichea, se hizo respetar ante la organización de los estados americanos. Es decir, estuvo apoyando a todas las marchas que hubo en Venezuela y estuvo en contra de los que votaron a favor de que las elecciones en Venezuela eran limpias. Mencionando que Perú y otros países también han hecho un reclamo de este tipo al presidente Nicolás Maduro que esclarezca las cosas ya que este es un fraude. Mencionando que Perú es un país democrático y que respeta la democracia en todos los países del mundo. Eso es lo que dijo el canciller en su tremenda declaración. Recordemos por otra parte que el canciller Olaichea fue aplaudido por muchos que asistieron a este consejo de las naciones americanas. Pero también hubo representantes de Venezuela o representantes de izquierda que estuvieron en contra y luego de que diera el discurso el canciller peruano le recriminaron que por qué dice que en Perú hay democracia y pide democracia en Venezuela si en Perú Dina Boluarte ha usurpado el poder. Mencionando que Dina Boluarte está como presidenta porque Pedro Castillo fue acusado de corrupción y lo destituyeron. A lo que el canciller respondió rotundamente que Dina Boluarte está en la presidencia de manera formal, es decir de manera constitucional y de acuerdo a las reglas de la constitución peruana. Ya que Pedro Castillo habría querido infringir la constitución peruana y convertirse en un dictador. Pero lamentablemente no lo pudo hacer ya que no tuvo el apoyo y los altos mandos peruanos. Es por ello que el presidente Pedro Castillo no pudo obtener la presidencia del Perú y fue detenido y encarcelado. Pero como este presidente es de ideología izquierda, la persona que le gritó al canciller peruano que liberen a Pedro Castillo y que recriminó a Dina Boluarte es de ideología izquierdista. Es por ello que quiere que lo liberen al expresidente Pedro Castillo que ahora actualmente se encuentra encarcelado por temas de corrupción y de querer cerrar el congreso. Y así lo hizo saber el canciller en plena asamblea de las organizaciones de los estados americanos. La organización de los estados americanos reúne tanto países socialistas como países capitalistas. Es decir, países como Venezuela, Cuba, Nicaragua que son países socialistas y que tienen dictadores. También tienen representantes en esta organización y pueden votar en cualquier decisión que tome la OEA. Es por ello que una representante de izquierda de Venezuela que es simpatizante de Madura le gritó al canciller o la Echea que liberen a Pedro Castillo y que Dina era una corrupta y demás cosas. Recordemos que estos son representantes de izquierda que siempre van a estar a favor de todos los gobernantes de izquierda. Es por ello que muchos presidentes de Sudamérica que son de izquierda apoyaron la elección de Nicolás Maduro. Pese a que puede haber cometido un fraude, lo pusieron como un presidente de forma legal y respaldaron su elección. Aunque este presidente Nicolás Maduro haya cerrado embajadas de diferentes países donde fue criticada su elección y uno de ellos precisamente es Perú que rompió relaciones diplomáticas con Venezuela. Pero luego de escuchar todo lo que dijeron, pero luego de escuchar todo lo que se dijeron, este izquierdista a favor de Pedro Castillo y en contra de Lina Boluarte y el presidente y el canciller urbano o la Echea. Me gustaría saber qué es lo que piensas en la cajita de comentarios. Deja tus impresiones para más contenido interesante como este. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Muchas gracias.